Quisiera detener el tiempo, bailar contigo a fuego lento, casi haciéndote el amor. Perdóname el atrevimiento, es que tu cuerpo es tan violento, yo quiero verlo en acción. Ella es sexy y sensual, con un flow muy criminal, ella me pone a volar. Sexy y sensual, la podrán imitar, pero nunca igualar. Sexy y sensual, con un flow muy criminal, ella me pone a volar. Sexy y sensual, la podrán imitar, pero nunca igualar. Dale, dale, muévelo. Si me nace ese buen paso, de una contigo me caso. Dale, dale, muévelo. La baby se tiene un paso, vaya, quiere un latigazo.